Defensa de Nicolás Petro se despachó contra la Fiscalía y anunció que llevará el caso a tribunales internacionales. La defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, alega que sus garantías judiciales han sido violadas y señala a la Fiscalía de buscar que el caso sea mediático. Justo en medio de la audiencia de acusación que se adelanta este jueves contra Nicolás Petro Burgos, su abogado defensor, Diego Henao Vargas, divulgó una comunicación en la que apuntó contra la actuación que ha tenido Fiscalía General en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro. El jurista aseguró que esta entidad dirigida por el fiscal Francisco Barbosa ha vulnerado el vivido proceso de Petro Burgos, según él, pasando por encima de sus derechos procesales e impidiendo que el hijo del jefe de Estado tenga plenas garantías procesales. Estos cuestionamientos contra el proceder de la Fiscalía en este caso estuvieron acompañados con el nas bajo la manga que sacó la defensa de Nicolás Petro Burgos, que solicitó la anulación de esta imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sebastián García, otro de los abogados de Petro Burgos, pidió la anulidad de la imputación de cargos que ya había sido aprobada y argumentó que los hechos jurídicamente relevantes carecen de un elemento objetivo en el delito de enriquecimiento ilícito, como es el nexo de causalidad. Por su parte, el fiscal del caso, Mario Burgos, señaló que los argumentos de la defensa de Petro Burgos no eran suficientes para tumbar una imputación, porque el día en que se leyeron los cargos, todas las partes entendieron los delitos y no hubo inconvenientes. El fiscal Burgos además puso sobre la mesa que el hijo del presidente confesó varios hechos de carácter ilícito, que están plenamente documentados en este caso, por lo que el juez desestimó la solicitud de la defensa y mantuvo la imputación en firme. Nicolás Petro arrecia en críticas contra la fiscalía. Los abogados del hijo del presidente Petro han sido insistentes en que la fiscalía habría actuado con excesos para buscar que este caso fuera mediático, con lo que defendieron que debía desestimarse cualquier validez a una acusación contra Petro Burgos. Como abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, en su oportunidad presentaré las equivocaciones cometidas por la fiscalía en su afán de construir un caso mediático, expuso Diego Henao Vargas. Además, el jurista planteó que tiene los argumentos y pruebas para que la justicia haga un debate serio y ponderado, en el que reconozca que contra Petro Burgos, según él, se actuó con ligereza jurídica y exceso, que dejan sin piso legal cualquier acusación en su contra. La Corte Suprema de Justicia a resolver sobre la competencia territorial reconoció que la defensa jurídica no puede ser objeto de intimidaciones y amenazas por el cumplimiento de su labor, apuntó Henao Vargas. El jurista señaló que seguirá acudiendo a los tribunales nacionales e internacionales con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública sobre los supuestos abusos e irregularidades cometidas contra el hijo del presidente, así como informar del avance de este proceso. El jurista señaló que seguirá acudiendo a la opinión pública sobre los supuestos abusos. La Corte Suprema de Justicia a resolver sobre los supuestos abusos y tratando a la opinión pública sobre los supuestos abusos.